Bien, bien. Bueno, ¿tenemos chisme al final? Tenemos un chisme final. Es un chisme de construcción, ¿vale? ¿Por qué? Porque se filtró un video de una supuesta reunión romántica entre Shakira y Ale Sanz. Estaban cenando. Estos dos supuestamente son Shakira. Digo, supuestamente porque son amigos. Sí, sí, es totalmente hincha. A lo lejos parece Shakira y él está de espalda. Podés ser vos, te digo, tranquilamente. Podría ser vos. A ver si no sos vos. De acuerdo. Bueno, cuestión, se está hablando por estas horas de posible romance que en realidad es, a ver, es un deseo del fandom más que una realidad. Ellos fueron amigos hace 20 años, hicieron justo en la tortura, que es este tema que estamos escuchando. Igual de él, ni registro. ¿Ella nuca? ¿Vos la reconoces? No, por eso te digo, es bastante hinche la info, pero nos sirven luego a colaboración más que con un romance. ¿Será posible esto? ¿Serán ellos dos que están cenando? Chisme en construcción, mañana veremos cómo continúa. Bueno, pero para... Deberemos la...